Oh, mostraron algo que no vimos, ¿no? Ah, no, es verdad. ¿No? Es el... Es este... Es el countdown, güey. Mira aquí el 5, güey. Hello 4. Facebook, güey. Dicen que va a salir Facebook, güey. ¿Facebook 4? Dicen que eso va a pasar, güey. Mira a Minecraft. Mira a Minecraft, güey. Estoy aquí. Se suena el post. I want to mix books. ¿Cuánto que empiezan con Gears? ¿Cómo se llama el estudio de Quantum Break? ¿El estudio Quantum Break? ¿El estudio de qué? Ah, Remedy. Pero están haciendo otro. Mira el Forza de este año. ¿Qué toca este año? Nos entrañan en Motorsport 8, güey. Indie South. ¿El Gears, güey? Forza 8, güey, sí. Minecraft. Gears. Ah, sí. We have a feel. Ah, no. Pues está cabrón tu desmadre, güey. Tenemos el audio de la webcam, que va a estar cularísimo, pero ahora entraba el micrófono, que no... No, ya tú está cabrón, güey. Ay, eres un desmadre. Aunque seguro está todo atascado por las bocinitas, güey. El de allá, sí. Xbox Game Studios, o sea, tres juegos. O sea, los cuatro juegos que acabamos de presentar. ¿Tampoco tiene un estudio de...? ¿Outer Worlds? El... El Borderlands Fallout, güey. El Borderlands Fallout, güey. Se ve como medio... Medio... No One Sky, ¿no? Ajá. Ajá. El codo, güey. El codo, hombre. Ah, güey, no sé. ¿Qué tal? Que sí sale bueno, güey. Se tiene la vibra medio Borderlands. ¿Medio, güey? No mames, esto es Fallout Borderlands, güey. Aunque con... Esas ilustraciones ya parecía más, este... Ah, ¿cómo se piensa? Bisonos, güey. No, el... Se parecía más Bioshock, güey. ¿Bioshock? Más o menos. Está abierto pinche Spotify. A ver, adiós. Adiós. Puedes hacer lo que quieras, güey. No mames, eso sí es bien Fallout, güey. Esas... Tomas en las que... Se te ponen viendo así. Sí, eso sí es bien Fallout, güey. Espero que sí esté grabando la cámara y que... Bueno, no, sí esté grabando. Tengo a veces problemas para... Meterlo al editor y si eso pasó, ni modo. Hay slow-mo, güey. Hay bulletin. Hicimos todo lo posible. Sí parece que no manzcae tantito, ¿no creen? Sí, tiene... Es que la paleta de colores es lo que te da el... Rechazo. Está más apagado que no manzcae. ¡Oscidian! Los verdaderos creadores de Fallout. Private Vision, quién sabe, güey. Se ve como un poquito de... Como el arma de... De Dugnook, ¿te acuerdas, güey? Sí, güey. Octubre 25. Estoy diciendo, güey, que el... Que el codo a fin de año, güey. Yo pensé que iban a abrir con Gears o algo así, güey. Yo pensé que iban a mostrar la gameplay. No, con Gears van a cerrar... Bueno, hubo tráiler de gameplay, ¿no? Con Gears van a... Van a dar la última nota Y luego van a cerrar con Infinite. ¿Tú crees? Es que Infinite todavía no lo tienen. No va a salir de escena. Pero dijeron que iba a ver gameplay, o sea, lo espero. Sí, pero van a cerrar con eso. Entonces está... Mira que van, perlán... Tienen el... Lo que está hablando el güey para que lo puedas leer. Sí. Mira, creo que... Hashtag inclusive. ¿Creo que un nuevo juego, perro? ¿Sí? ¿Qué? Lo que está haciendo Ninja Theory. ¿Estás bien ahí? No, no te pedir, no, ya, por favor. Está bueno, yo no te lo pedo. Es un tacho. Bueno. ¿Qué sucede? Está un poquito nerviosa esta. No, es que la gente está como... ¿Qué hablan? Esta en teoría debería ser exclusiva de Xbox. Porque no es que... ¿Qué es tu Dios present? Sí, o sea... Esta en teoría es exclusiva, güey. Ah, estos son los que hicieron, este... ¿Zenma Sacrifice? Ándale. ¿Eh? ¿A poco sabes eso, güey? Pero esta tiene... Muy importante, güey. Estética. Esta tiene una super... Sunset Overdrive, güey. Sunset Overdrive, exacto. Pero esta será ni Insomniac. Cuatro contra cuatro. No, esto es un Overwatch. No. Holy shit, está bien cagado, güey. Yo creo que se empieza, güey, ¿verdad? No, con Game Pass desde el inicio. Parece más un... ¿El que nadie le gustó, güey? ¿Cuál? El que Dante parece un stripper, güey. Está bien loco, güey. ¿El DMC? El DMC, ajá. Mira, el cine de personajes está chingón, güey. Está creativo. No es como Love Breakers, güey, que... Estaban todos... Sí me lo atiendo el cine del personaje, güey. Holy shit. No, no más hay tres, hijo. No, no más hay cuatro. Technical Alpha está... ¿What? ¡Wow! ¿Dos semanas? Menos, ¿no? 20 días. Bleeding Edge. Estas son más de dos semanas. Bleeding Edge. 27 de junio, estamos en nueve. Sí, son como dos, tres semanas. Ven. 20 días. Mira, otro de Game Studio. Ven, es la madre, güey. Otro. Ori. Ori 3. No, yo creo que es DLC para Ori, ¿no? Y ese DLC de Cuphead nomás no llega, güey. Estás viendo que tuvieron que retrasar un chingo y se tardaron ellos dos solos haciendo un chingo el juego. Llegará cuando tenga que... Te dije que era Ori, puto. No, o sea, eso era obvio. Se ve muy bonito. O sea, me refiero al diseño de arte. ¿No crees, hermano? Es bello el juego. Es bello. Es hermoso. Patrocinado por Coca-Cola. Ojalá me patrocinen un día. Yo estoy tomando Pepsi, no sé de qué hablas. No, ya, no me van a patrocinar, güey. Ah, sí, ajá. Ah, está chida la araña. ¡Oh! Pero entonces, ¿qué le pasó al pandita, güey? El pandita, no, también era... Güey, el diseño de arte está en cabrón. Parece 2D, pero está en 3D, güey. Es como el de... ¿Cómo se llama ese pichujo de peleas que le gusta a Leno? El Guilty. Es la madre. El Guilty Gear. Ah, es el mismo tema. Tengo ese tema en mi soundtrack, güey. Pero no lo he jugado, pichujo. Pues para el caso también, el Dragon Ball FighterZ es 2D, 3D. Ah, sí. Pero es que es de los mismos, ¿no? Sí, es de los mismos. Entonces, supongo que son spoilers del... And the Will... And the Will... Ah, no, espérate, ese no ha salido. Pensé que yo lo había salido, güey. Bueno, se ve muy bonito. Es que yo no le entro a ese tipo de juego y le digo... En febrero. En febrero. En febrero. Bueno, lo padre de aquí... Pero es que esta es metroidvania, güey. Lo padre de aquí es que estos juegos que han estado mostrando... Tienen fecha. Mira, todos son Xbox Game Studios, güey. Ojalá uno de... No, Minecraft, güey. No es... Ah, no, a brand new game. O sea, sí es Minecraft, pero no es Minecraft, güey. Es un Dungeon Crawl, es un Minecraft. ¿Tú ya sabías que existía? Ah, ¿es el modo de historia? Sí, sí. Sí lo leí por ahí. Pero el modo de historia no lo hacía Telltale, güey. No, 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 no. Es otra cosa. Esto es como... Es un Dungeon Crawl. ¿Cómo sabías que existía? ¿Ya lo habían anunciado? Ya habían sacado nota de este juego. Pero este no sabemos si va a estar en Xbox o en Play 4, porque... Acuérdate que... Bueno, Minecraft es de Xbox. Bueno, de Microsoft. Pero está en todo. Pero Minecraft está en todo, güey. Minecraft está en todo. Hasta para las licuadoras, güey. Bueno, tenemos un experto de Minecraft aquí. Usted, díganos, ¿le late? A mí lo que me están mostrando ya me compraron, güey. A mí no me gusta Minecraft, pero los Dungeon Crawlers... No sé, güey. Es que a mí el diseño de arte de Minecraft no me encanta, güey. ¿Y qué? ¿Será? Pues supongo... O sea, es que son peches cubitos que se mueven así, güey. Se ve divertido hasta. Sí, sí, es un diablo, güey. Se ve diabloso, sí. Y a José con eso... You don't guys have phones? Ahorita resulta que este va a ser... Oh, por Dios. No. Minecraft Dungeons. Coming Spring 2020. Ninguno para este año, perro. Sí, bueno. 4Player Local and Online Club. Xbox One, Windows PC. No sabemos si va a estar en Play 4. Puede que estén en Play 4 porque luego estos trailers solo te muestran... Tampoco decía Switch, güey. Para el caso. Sí, pero dicen que va a estar este Xbox Game Pass en Switch. Eso dicen. ¡Phil Spencer! Este güey es la onda. ¿El Edge, cómo se llamaba? ¿Bleeding Edge? O sea, no va a salir en tres semanas, pero va a haber pruebas. Va a ser pruebas. Entonces, si es un multiplayer, en pruebas es como... Luego este güey trae camisas foreshadowing de lo que va a haber en la conferencia, pero no sé. No ubico su camisa de qué es. Igual es una X. ¡Phil Spencer! ¡Jejeje! Así de nosotros sí vinimos. Sí, obviamente va a hablar como político, ¿no? Siempre hay esos... Las presentaciones siempre son de... Pa' vender. ¿Pues qué nos dice si trata todo este evento? Es comercial, es el evento, güey. Es del evento. Y la gente se emociona, entonces es como... Perfecto, güey. Como cuántos les cabrán ahí en los teatros. Ahí sí caben varios, ¿no? O sea, apenas está dando la bienvenida y ahí vamos como cuatro trailers, señor. ¿Qué pedo? Está mejor que nos pongan media hora de que yo estoy tocando música bien rara. Está mejor que te pongan en una carpa para un evento al principio. Cortas 20 minutos y cambias a toda la gente al estadio donde sí los ibas a meter, güey. ¿Dónde es esto? ¿Cómo fue eso, güey? El anterior de Sony, güey. ¿En serio? Cuando hicieron la presentación de... ¿De The Last of Us 2? ¿En serio? Sí. Estaban... La gente estaba metida en una carpa específicamente creada para presentar The Last of Us 2. Cortaron la transmisión 20 minutos y movieron a toda la gente que estaba en la carpa al lugar donde ya iba a ser el evento. Está bueno, güey. Es como... ¿Para qué haces eso? Para perder tiempo a hacer el Sony, güey. Para echar la mamada. ¿Cómo puedes mostrar media hora de dejar la supertesis? Espérate. Al rato llegamos a la de Bethesda. Eso va a ser interesante, güey. Oye, oye, pero va a ver el Teso, güey. Un pinche Teso, güey. Se ve que está interminable, güey. Está bueno, güey. Me gustamos que los otorguen, güey. Mira, van a anunciar el Xbox Game Pass para Switch, güey. No, o sea, tarea cabrón que... Ahí les va el Xbox de la siguiente generación, güey, güey. Maybe. No, 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 no. Por lo menos sus planes. Ah, bueno, los cuástos. Bueno. Ajá. No, 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 no. 14 de... A ver qué tan... ¿De qué calidad salen esos de Xbox Game Studios? El Game Pass viene... Pero he visto que es popular. Entre tus amigos es popular, güey. En el Game Pass. Vea este dedo. Van a saltar los planes... ¡Keylo 7! Sobreciben de Xbox. Te digo, güey, van a inventar la... Contra, güey. Así de... Pero ex-clausione como lo que está tratando de hacer. ¿Es tedio? Ay, no. Chale, no. Ay, no escuché qué dijo. Que ahí te van los juegos, güey. Ah, mira, más... Más Fallen Order, güey. Más Fallen Order. Se ve raro el agua, ¿no? No, te digo que... Todo es... Como decía el demo, todo es... Ya, son los walkers de Rebels. Para Alpha Footage. Entonces... Es parte de un Game Grail. Como le haces a ese, güey. Mira, son los tanques de Rebels también. Mira. Sobreciben. Esto es previo a eso. Esto es previo al demo que mostraron, güey. Y si es... Es Forrest Guita que rijo. Ese es el demo. ¿Verdad, güey? Sí. ¿Verdad? Es la negra de Wolfenstein. Sí, es la que... Sí, es la que... Sí, es la que... También te... Las trae el mismo cortito, güey. No, no, no. Wolfenstein trae el full afro, güey. Mira, un Airborne Trooper. De los clones. Oh, por Dios. Parece... Es las presentaciones de las películas, güey. Sí, es la tipografía de Star Wars. Mira, es otra dropche de Rogue One. Un K2. No, no. En el trailer anterior se lo madreaba bien sabroso. Sí, güey. Y destrozado, güey. Mira, Wall Running, güey. A lo Titanfall. Es como... Es como... En Force Leaves, güey. Mira, unos Flametroopers que eran básicamente los... No soy un Snowtrooper, güey. ¿A poco no lo viste, güey? Sí. Pero traía casi como de los Snowtroopers de los clones. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no estamos haciendo eso de nuevo. Ya viene la fecha. Noviembre. Sí, ya viene la fecha. Cuando lo anunciaron. Sí, o sea, el trailer del anuncio ya traía fecha, güey. ¿World Premiere, perro? ¿Qué será? A ver, ¿viene algo nuevo? Minecraft 2. No, no sé. Eso no va a pasar. Outlast 3. No, 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 el... Resident Evil 8, güey. No, creo. ¿Cómo se llamaba este juego exclusivo de Xbox que... Es Outlast. Sí, es 3 Outlast. Pero en el bosque, güey. Pues el 2 es en el bosque, ¿no? Ah, sí. ¿O Resident Evil? No, no es Resident Evil. ¿El 7 es de primera persona? No, ¿cómo se llama este juego de Xbox que salió exclusivo casi al principio de la generación? Alan Wake. Alan Wake, ajá. Esto es Alan Wake. No creo. Creo que es en primera persona. Alan Wake es en tercera. Ay, un... Un revamp no le vendría mal. Estaría bien, pero... Pero es que si no hubiera hecho exclusivo, güey. Porque Alan Wake es de Xbox. No, güey. Esto no es Alan Wake. Esto es de terror. Alan Wake era... Alan Wake era, este... Detectivoso, ¿no? Pero como... Sobrenatural. Esto es terror, güey. No, esto debe ser un ADP. Outlast. Puede ser Outlast. Es Outlast, güey. Ah, sí. Tiene máscara de Outlast. Y volvió a la cabaña en el principio. Slender, güey. No. Es lo primero que empecé, pero ahora no empecé todo. Es que es Outlast por la camarita, ¿no? Esa es el... La principal mecánica que lo diferencia. O sea, sí. Ok, güey. Vamos a encontrar a este niño. Ahora, mi pinche laberinto ahí. La estrella, güey. Ajá. Es como la brocha... La... La... La bruja de... ¡Oh! ¡No, güey! Es que literalmente dije, güey. Se me recordó el póster de la bruja de Blair, güey. Y de repente Blair Witch. Te dije que era el MVP. Pues... ¡Oh, oh! ¡Oh, God! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¿Quieres ver un juego que no va a salir este año? De repente, el 2019. ¡Shit, nigga! ¡No mames! ¡No mames, güey! Sale en septiembre del 19. Así de... No, van a anunciar que va a salir el de 2017. Este, este, este sí. Este sí, este sí lo quiero. Este sí le quiero entrar, güey. Con todo lo que han dicho del glitcher, güey. No, no, el glitcher es bonito. El glitcher. La verdad, sí me da pelo central esa cosa por... Por los otros dos juegos que trae encima. No, no tienes pelo con ese. Me gustan esas pinches gabardinas con esas luces aquí en el cuello, güey. Es que se ve como calentadores, güey. Puede ser. ¡Mame! 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 Está todo ensangrentado, güey. Sí, güey. Todo ese es CG, ¿no, güey? Sí, eso es pre-render. Porque el gameplay que mostraron no se veía así, güey. Eso es pre-render, eso sí. Pero así es con el motor, pero yo digo, como dice, que soy de pre-render, ¿no? Además tiene motion capture, güey. El glitcher no tiene, güey. ¿Sabes qué podría ser? Podrían ser como los... Love Dead and Robots. Es del Netflix, güey. Podrían ser como las cutscenes de The Last of Us. Que van pasando dentro del juego. O sea, que se hacen como integrales. ¿Y ese es el personaje principal? Sí. Es como... El que mostraron era chava, ¿no? Es el que vas a usar. Se gustaron. Yo creo que se murió tu compa. ¿Lo censuraron? Y en el pinche gameplay de Cyberpunk, puros chichis y muertos. ¿No? ¡Censurado! Se siente súper raro que esté censurado, pero bueno. Creo que vamos bien. Le dio un chip de Capitán Amílkel Winter Soldier. Con eso desactivas todos los helicarries porque plot device. El agua, una vez que está sonido, se vejo que no hay agua. Uy, lo traicionaron. No, shit. Ah, están bichas esas madres, güey. Eso es baraca, güey. Sí, baraca. We're going to be blasting down these doors after what you and your psycho friends did. We didn't need all this... Tension. Beep, así como de... Se siente súper raro, vipeador, güey. Y mira, ahí ya cambió. No, esto sigue siendo CG, güey. Holy shit, lo están jackeando, güey. Qué pedido, qué fue con la sombra, güey. ¿Lo disparó? Sí, parece que sí. Nada, qué fecha, güey. ¿Más? Pensé que ahí se iba a acabar. No, es que ahora sí te va el gameplay, güey. ¿O no? Otra vez. Pinches vips, cabrón. Qué enurri... Oh, snap. What the fuck? También se llama Jump Jump, güey, señores. Y se llama así celestial, güey. Pero en pinche humo, güey. ¿Qué cosa más bizarra estoy viendo, güey? The fuck am I watching, güey? No mames, güey. Qué chingados. Ya, güey. Se puede acabar la conferencia, ya. Se llevaron el pastel, cabrón. Ya, así. Tome, señor. Tome todo mi dinero. Por cierto, va a llamar John Wick. Así como que así le hace el final, ¿no? John Wick tiene sabor en cines. Dicen, si Kojima puede poner a Del Toro, ¿por qué nosotros no podemos tener a John Wick, güey? Y todo el mundo pide la cabeza, güey. Lo que hace que diga el señor Keanu Reeves. Pero va a comprarle, güey. Está el host vando, güey. Mierda, yo quería jugar como... Ah, no. Ah, no, pero es en el PC, ¿no? Sí, es en el PC. No me aseguro. Si quieres jugar como John Wick, ahí tienes el... El Fortnite, güey. No, el Bro... ¿Cómo se llama? Ah, el Broforce. El Broforce, sí. Ahí sale, güey. Payday, ¿no? ¿No sale ahí? Payday es como un súper tributo a... Play as an animal, an enhanced mercenary, working in the sleazy underbelly of the city. Yeah. Yeah. Okay, but let me tell you. The feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You are breathtaking. You are breathtaking. Es que... ¿Qué haces, güey? Por más que quieras, de repente ves a la gente en un teatro así, amándote incondicionalmente. ¿Fecha? ¿Vas a sacar fecha? Parece que se iban a dar fecha, güey. Se me hace que sale este año, güey. No, yo creo que sí se sale el otro, güey. ¿Se sale el principio? El principio es el que sigue, puede ser. Oye, el pinche moto de Akira, güey. ¿Viste, güey? Eso sí ya es gameplay. Sí, todo eso ya es gameplay. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más falta? Sí, el siguiente año, güey. Abril. Abril 16. Abril 16, güey. Sale el goti de la generación, güey. Bueno, al final de la generación, güey. El Witcher y Cyberpunk. No, Cyberpunk no ha salido, no sabemos. Uh, otro World Premiere, perro. ¿Quién un ríos? Estuvo muy chido ese peso, güey. Sí. Órale, güey. Está chido el arte, güey. Pero ¿cuál es el peso? Sí, parecía un peso. Pero ese güey se retiró, güey. Ah, no, ya no, ya no, ya no, ya no aparece. Hasta se puso de diva después de que lo hostigaron en redes sociales. ¡Oh, pinches furros! Ah, por dios. A ver, es como un terraria, güey. Sí, más o menos. Está chido los modelos, güey. Está bien chido el Disney, darte. Ay, los furros, hermano. Está medio... Pinche... Ophilia, güey. Ya leemos. Ve, güey, su... ¿Qué pedo jugando los Disney? Su Sugar Mummy, güey. Es el venado, güey. Es el ganado, güey. ¿Sí, güey? No. Se ve lleno de feels, güey. Se ve todo feels, güey. Ya, spoilers, güey. Si murió la... ¿La Sugar Mummy? La Furry, la Furry, güey. ¿La Furry Mummy? La Furry Mummy. Seguro el Alex se debe estar muriendo porque ya anunciaron el... El release date. Release date. ¿Cómo se llama? Spirit Fighter de Thunder Lotus. Ok. No se llama. Mira, otra de Game Studios, güey. Battletoads. Ja, ja, ja. Sí, Battletoads. Ya les he mostrado un trailer así, güey. Ya van a un gameplay, güey. Ahí está, güey. Ahí está tu gameplay, güey. Ahí está como medio... Se ve como Skull Plague, ¿no? Pues es que... Se ve como muy... Sí, güey. Hasta parece de móvil, güey. Pues es que esos son, esos son un beat'em up. Sería súper raro que no hicieran un beat'em up con los Battletoads. Están rediseñados, ¿no, güey? Sí. Triple player Coach Coop. Digo, Coach Coop. Coach Coop. Intense beat'em up action. Pero se ve que está medio hardcore. Sí, se ve medio... Se ve conveoso, güey. Che Rocksteady, güey. No se ve tan chido, güey. Se ve hardcore. Es que se ve como que... El nivel de las motos. No crees que se ve como de celular. Se ve como de fiesta. Se me hace raro que no se capricha, güey. Y no hay fecha, güey. Lo anunciaron desde el anterior. No, lo ticiaron, ¿no? Lo ticiaron desde el anterior. Sí, esto es nuevo, güey. Che Game Boy, güey. De hecho. Oh, demonios. Está muy hardcore, güey. No sé si puedo aguantar un juego totalmente en... Ve todo lo que hizo... Todo lo que empezó Coach Coop Head. No, güey. Todos estos... No, güey. Juegos con el cine de Capul. Pero no sé. Esto es como... Exponenciado, ¿no? Está como raro, güey. No sé cómo funciona esto. No sé qué es gameplay, qué es cinema... No sé cómo funciona esto, güey. Parece como de celular. O sea, ¿cómo interactúas, güey? Parece como celular. Ajá. No entiendo cómo se juega, güey. Sí, o sea, ¿cómo interactúas con el juego? En teoría es como... Supongo que es un RPG, ¿no? Realmente. Ay, pero la falta de frames. Es un... LOL, así es el combate. Es como leer el Big Planet, güey. Parece que sí. También me recuerdo leer el Big Planet, güey. Pero se ve con un estilo de Dungeons & Dragons. Ajá. Está cagado, güey. Ah, este creo que ya lo había anunciado antes. ¿O no? No sé, no lo ubico. Mira, el puro Pitch Indy. Ah, sí, va. El real de Indy... El real de Indy... Ay, no, me dio el tronco, güey. Sí, el real de Indy. ID of Xbox. Pathologic 2, güey. ¿Te acuerdas de ese video que te enseñé? Sí, Star Renegades. Star Renegades. Así como ya te mostramos como cuatro juegos, ahí te van como los otros 35 de los 60 que te íbamos a mostrar. Mira, van a Xbox Game Pass, todos los... Los Indies. Sí, 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 sí. Así se ve hardcore, güey. Unto the End. Está chivela. Blazing. Blazing Crown. Totally not contra, güey. También parecí a Metal Slug, güey. Felix the Ripper. Está cagado ese. Me parece como Batman y Isaac, ¿no? Pfff, qué chingados, güey. Secret Neighbor. La secuela de... Hello Neighbor. Lord of the Rings Magic Edition, güey. Sí, güey. Night Call. Ahora el dice se ve bien, güey. Estaba en cierto tipo psicodélico. Ya, es como un recap. Pues mira, o sea, si no tienes para jugar y te consigues un Game Pass, puedes jugar un chingo de indies, güey. Pues tiene... ¿Cómo se llama? ¿En cuánto está el Game Pass? No sé, güey. ¿Cuánto está el Game Pass? No, nada más. Están cinco dólares, ¿no? ¿Cinco dólares? Oye, esta no es la negra de Ubisoft. No, ¿verdad? No. Creo que está un poco más alta ella. La de Ubisoft sí está bien cabrona, güey. O sea, el día que salgan, ¿no? O sea, no. La de Ubisoft sí está bien cabrona, la de Ubisoft sí está bien cabrona, la de Ubisoft sí está bien cabrona, Pero por eso vendió más wey Pero ella no es tan nerviosa Es que ella no es de los indies Ella sí es de los que te vende Me acuerdo como tu hermano Que siempre trae su El anillo de Drake Todos los juegos que van a mostrar Todos los juegos que De indies Cuando se estrenen van a estar Ese mismo día en Game Pass Totalmente no lo estoy leyendo Metro Uh no más Uh juega de Hollow Knight LOL No está mal A lo mejor lo que te digo es que le he pasado por Metro LOL Ya están en el Game Pass ahorita wey Aunque ya no hay Ahora wey te convendría más a un Xbox wey Por eso te digo que si me consiguen uno es como Game Pass y a la verga Lo meto en la tarjeta y ya lo pago Cada mes Mira tu compo que tampoco corre esos pedos wey No pero mi compo ya es veterana wey Si Putos perros Lo siento banda Putos perros de mierda PC players can discover their next favorite game is Xbox Game Pass We have curated over 100 games just for PC No wey no lo vas a ver Like Emperor Rome and Football Manager 2019 LOL esa cosa es bien popular wey Si si lo he visto en Twitch Si lo he visto en Twitch Es como ¿Por qué esta cosa está entre los primeros cinco? Es como que virga O sea si Si tienes Game Pass No necesitas comprar la Master Chief Ya la voy a comprar de nuevo A mi no me corre El 1 y el 2 seguro si Bueno el Reach tal vez Porque es el 2010 Bueno amigo wey Quien sabe Pero te va a correr de super los peca Si pues es que Por ejemplo Esa era Shadow Digo era Rise ni siquiera era Shadow wey Por ejemplo el El presecuelo es 2015 Y me corre Super slow pero me corre Eso de Imperator Rome es como Oh fuck Oh fuck spoilers ¿Cómo ponen el Master Chief Collection? Rich ¿Cómo es famoso el pinche Ark? No sé ni por qué Pues el arte ese bonito Por ahí ¿Qué Prey ni está tan bueno wey? A mi me da igual Uh Te dio Colossus wey Puto juegazo Ya juega Return to Castle wey Primero sale Youngblood wey Igual y uno por uno Descubre tu siguiente juego favorito Un pelacute 999 10 dólares al mes Son 200 pesitos al mes Ah si me lo cambiaron la pinche Antes era la X Es como los dos juegos Digo los dos sistemas No sé Eso sería como un premio Si Te digo los dos sistemas Ese me convendría por el Gold wey Por 300 pesos al mes 11 dólares No mames Estaba jugando en ese pedo Si me consigo Si me consigo un Xbox Tengo que comprar esa madre Porque el Gold es ¿Por un dólar? Oh Vamos a comprarla Maldito capitalismo Son 20 baritos wey Es como La droga wey Oh Xbox Game Studios El 4K que no alcanzo a ver en mi tele chiquitita ¿Satellite Data? ¿Qué es eso wey? Holy shit Esos son renders o son capturas de Esos son renders O maybe no O no Un forza de aviones Yo que sé wey No Podría ser No Es combat Es combat Con música toda bonita wey Y las ciudades estas bonitas No sé Es un pincho simulador de vuelo wey A la verga Yo creo que es de los creadores de Forza Verga wey Pero tanto ¿Viste? Tiene unas gráficas medio encabronadas Tanta gráfica para un puto simulador de vuelo Pues eso es lo perfecto para hacer un tech demo ¿Qué es? Sí mira o sea Todas las consolas están súper bien diseñadas Es un simulador de vuelo Verga wey Están Le fueron a tomar fotos y los Las pusieron Le hicieron un copy paste a las A las fotos wey Y te estrellas y te matas wey Sí Me acuerdo de pequeño en la ciudad En la ciudad de los niños había Un simulador de vuelo Ah sí es cierto wey Yo siempre te lo llevo Era súper impreciso y los controles estaban rotos Pero también en el papalote wey Microsoft Flight Simulator De los creadores de Truck Simulator The Goat Simulator The Sturgery Simulator En el otro de Game Studios No Fable No Age of Empires Ah Age of Empires 4 True that True that Ah es un HDD Ah el de Definitive Edition Age of Empires 2 No me lo voy a correr wey Ve nomás esas gráficas No hasta que se ve chido wey Ah viste como se desplomó Tenemos como 200 horas en eso en Steam no wey Sí Algo así No me voy a correr el remaster wey No me voy a correr el remaster del 1 ¿En serio? Sí Sí wey Pero no se ve tan máster Como para una PC Pero es que no lo Necesitas creo que Project X Direct X no sé qué madre wey Direct X 12 El mío es compatible con 9 Ah no bueno Ah no bueno No esto como se desplomó No se desploma wey Viste Juta Nosotros que hemos jugado tanto en esa madre Y por qué no llega a consola No se desploma o sea que no llega a consola No hay 8 vampires en consola ¿Y tú? A ihmé Eso sí ha sido así Oh no No Es peor con ese wey ¿Qué tal fue así? ¿Qué tal fue así? ¿Dónde es esto wey? ¿Qué tal es esto wey? Oye pero lo de What the fuck Es un excomo Si es un excomo Está cagado Lo del Age Doors Definitive Nomás fue un tease wey no tenía fecha ni nada A lo mejor sale en el PC Está interesante el diseño de arte Madre de Dios No tiene No tiene reservas en este juego Si te quiere mostrar esas ripas te las muestro Te pipean las groserías Pero los wey descarazados No hay pedo wey Wasteland Y aparte es el tercero wey Hazme el cabrón por favor Disculpen nuestra ignorancia no sabemos que es eso Tiene un apellido muy cagado Siempre es la misma pinche música que conmigo Oye es un booty Ok ya Games are at the heart of our mission Over the last year We added seven new game development studios to Xbox Y a los cuales se los han mostrado uno No me me de rey el Flight Simulator wey Bueno ese juego no se hace solo No se hace solo No se hace solo No se hace solo Y para mí Great studios Are about people Teams And ideas Our success Comes down to one thing Creating great games That players love And great games Come From great developers That's why Great games come with great responsibility No? Espérame Double Fine? Eso me suena Y eso es que hacen? Eso es brutal legend mira No? Ah si si Que la Double Fine Has been a beacon Of creativity and spirit In game development No pues ese Xbox anda comprando estudios así de Tome dinero señor Brutal legend and broken age I'm looking forward to double fine joining Xbox Si Dame un salón de la izquierda Es Pelonkey se llamaba no? No 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 ¿Cuál eres Pelonkey? No ¿Cuál eres Pelonkey? No 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 Cagados Si ¿Ves que esto está aburrido si no van a mostrar el juego no? O sea Hello Thank you Thank you so much And thank you Matt We are so excited to be joining Xbox Game Studios And I'm here personally reassure you Matt I don't know if you've heard But I Está bien nervioso ¿Ya lo viste? Si Whatever you eat from Double Fine we'll make for you Halo stuff Forza stuff Excel Stuff Whatever you want Excel Yo estoy en la cara ¿Qué pendejera? Ah se mamó Ah se mamó Ah se mamó En este caso We brought a brand new trailer for Psychonauts 2 Take the look if you dare ¿Para qué? Psychonauts Psychonauts Ah Psychonauts El mono wey El que dices que te sonaba Psychonauts 2 A mí no tocaron Así que no Es que está muy viejo Dejan de play original ¿No? Es un poco al estilo de belleza Sí Más o menos ¿No? Medio burteano ¿No? Wow Pero ¿Qué es esto? ¿Como un tipo Banjo-Kazooie? No No Es como un Conker ¿No? Un este Sly Cooper Sí No de hecho Ubico más Más Conker Sí Ubico más Conker Que El otro Peche Slime no lo Nunca lo fue Yo no lo conozco por el rollo Bueno Si me gustaron un juego Sería que grabaron que dieron fecha Se ve interesante Esa madre Se ve torcido Sí Obviamente no iban a dar fecha Es demasiado No hay fecha Nomás existe Esa juego nuevo ¿World Premiere? ¿Lego? ¿Lego Star Wars? No No Mami ¿Lego Star Wars 3? ¿No? Esa es Esa es el art Esa es Güey La música es del trailer De Forza Awakens Es que van a Hacer Todos los juegos Juntos Pero si existen No Pero no existen Con las nuevas trilogías Me esperan No ha salido la No ha salido la nueve Skywalker Saga Skywalker Saga Güey Pero Pero Oye Spoiler Será Rehecho Ya ok Si es de 2020 Alcanza a salir la siguiente Güey Yo crecí con los juegos Yo creo que van a Hacerle update A los A los seis primeros juegos Dragon Ball Sí Absoluto y Dragon Ball Fighters Esto ya salió ¿no? Sí Fighters Fighters 2 No O sea Fighters Si estaban en Xbox Ya ni me acuerdo Ni me acuerdo Y esos caminos Ni me apasiona Esa madre No Eso no es Fighters No Eso se los de 3D Si se los de 3D Si es Budokai Tenkaichi Algo Si es Budokai O si es Tenkaichi Algo Güey La gente se va a morir Priesa Me la queda mi hermano Está todo Goku Está subiendo por dentro Güey Están como recontando La Sí ¿no? El anime ¿no? Es otra vez Lo que ya no sabemos De memoria Los fans Es lo único que la gente quiere Güey Parece un Budokai En 3D Güey Es Directed Brown ¿no? Parece un juego Que nunca voy a ir A jugar en mi vida De hecho No me laten esas madres Está medio atascado También A Fighters ¿Qué es esto? Action RPG Action RPG Güey Hazme el pendejo Por favor Kakarot Ay No mames Te puedo haber ocurrido Peor nombre Ni siquiera sé quién lo estaba haciendo Será Bandai algo ¿no? Sí Bandai algo Dragon Ball Z Kakarot Es como Kaka Luis Antonio ¿Quién es ese? No sé Pero suena chido el nombre Limbo No 12 minutos No sé hacer la estudio ¿no? Oh es desde arriba Güey Tiene muy buen arte Güey I'm sorry You're pregnant You know I know Because You already gave it to me This has happened before ¿Por qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Alguien viene. Él va a hurtarnos. Él dice que has matado a tu padre. ¿Qué diablos? Necesito saber lo que sucedió. ¿Por qué haces esto? Mi padre... ¿Has tenido un ataque de corazón? No, no, no tengo nada que hacer. No, 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 no. Está muy pinche bizarro este pedo, güey. Es él. ¿Te llamaste a la policía? Tenemos una guerra. No tenemos la puerta. No lo hice. No escuches a él. Es tu única oportunidad. Es como el día de la marmota, güey, pero es un videojuego, güey. Te amo. Tienes que creerme. No, no, no. ¡Hey! No, no, no. Estás en casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Es la transmisión o es el juego, güey? No, es el juego. Es como artístico. ¿Sí? No. ¿O sí? Sí, es como... No. Ni todo sucede, solo en una habitación que el pelo está pasando. Ah, será un loop de 12 minutos que vas a hacer. Uy, güey. Está bien. Se ve muy chido. Se ve muy chido. Se ve muy pinche denso, güey. Así como... Wow. Son de esos juegos que le gustan a él, güey. Está bien loco, güey. What the fuck? O sea, el contraste total, güey. Sí, no. El otro bien denso, bien oscuro, güey. Ahora también un venado para que no se traume. Música bonita y... Y colorido y todo, güey. Ya sale de los juegos artísticos, güey. Wow. Bambi, güey. Joder, pinche gafote, güey. Qué pedo, güey. Flung. Ya es tiempo de juegos artísticos, ¿no? Se ve... Se ve lindo. Wow. Se ve tipo... ¿Cómo se llama? Está muy original, la verdad. La música también está muy chida. ¿Cuál? Ay, se me fue este juego que atraviesas el desierto. ¿Yourney? Ah, ¿Yourney? Se ve como tipo de Yourney. Joder. Way to the woods. El siguiente año. For real this time. Ah, ¿se decía? Sí. ¿Ya lo habían anunciado ese? Parece ser que ya lo habían... Anunciado. Anunciado. Uff. Holy smoke. Verde, güey. Verde, güey. Oh. Qué chingados, güey. ¿Ya escuchaste la canción? ¿Qué es? Oscar. ¿Cuál es ese? Devoted. Ah, sí, güey. Reina. Los dos ya estaban muertos. No, espérate. Oscar no se puede morir, güey. Se da esta muerte, sí. Su arma. Oh, la reina, güey. Ella... Se va a convertir... Hardwire, güey. Hardwire, güey, sí. Pinche, me da yo un locust, güey. No, estuvo chido, güey. No, estuvo chido, güey. Bound by blood. Creo que... Creo que así haces una presentación de un juego, güey. Verga. No mames. Güey, es que... Estuvo muy chingón este trailer. Estuvo chido el trailer, güey. Estuvo muy chingón, güey. La rola... La selección de rola estuvo muy chida, güey. Rod. Thanks, everyone. ¿Tienes esa cosquillita de que crees que se va a morir, o qué? Que no se haga mala, güey. Septiembre 10. Así, cuchillo a la cara directo, güey. Directo al Xbox Game Pass. Ok. Para... Para tronquear bien machín, pero... En Agosto 19 es cuando voy a ver si me gusta el trailer, güey. Lo chido, güey. Está todo. En Agosto 19 es cuando voy a ver si me gusta el trailer, güey. ¡Eso es lo chido, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Es otro modo? ¿Qué es bomba? Sí, modo bomba, pero... ¿Pero tres contra tres, no? ¿O qué es? O sea, son tres personas entrando a plantar una bomba. Santo Dios. ¿Es una bomba o son tres bombas? Creo que no se abrieron esas ventanas. Ah, no, sí, ya se están abriendo. Están abriendo esas ventanas. Sí, creo que se trabaron. ¿Quién está ahí abajo? ¿Qué chingados está pasando, güey? Unas fans, güey. ¡Joder, pinche cámara se metió ahí abajo, güey! Tecnología, güey. Mira, está todo lleno de su arma ahí. Unas pinches vainas. Ah, van a sacar el competitivo ya. Tres contra tres. Este es... Este es... ¿Sí es con tres contra tres? Sí. Es como un modo Lefor, güey. We lost everything. Pongan la cámara más... Pongan el... Oye, no eran los cómics, güey. Los que... Oscar. Oscar. Oscar está muerto, ya lo sé. Es un nuevo personaje. Son como cocks, así. Dibis. Infectados, güey. Ese no es Uri. Oh, está bien chido. Es un pinche barba, güey. Ese güey no es Uri. Ah, no me fijé, güey. No. No, es cómico. ¿Por qué? Oh. ¿Qué es? ¡Güey, es un Sire! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya viste, güey? Ajá. Puro Gears 2, hermano. Güey, ¿ya escuchaste? Sí, sí. ¿Qué? Sí, Oswald. ¿Ah, sí? Pero, güey, es un pinche mashup de varias bandas. Sí, güey. Están... Estos bandas son nuevos, ¿no? Y ya, se murió ese, ¿o qué? ¿Qué pedo? ¿Qué arma es eso? ¿Qué es el Lancer Swarm? Parece una Lee Weiss, güey. No sé si es cierto, es una Lancer... Pero... Trae la... El barril encima, güey. El tambor, güey. Igual les se van a soltar el chon, güey, como es para modo extra, güey. Solo meten armas a lo, güey. What? Van a ser tus Legends, güey. Chingadas, güey. Tienen poderes. ¿The fuck am I watching? Bueno, es un modo aparte, güey, o sea. Sí, o sea... Pero no entiendo qué está pasando, güey. Tienen que entrar... Es como modo zombies, ¿no? Plantar la bomba... Es como modo zombies, ¿no? Y salir vivos. Sí, pero, o sea... Ah, sí es cierto, güey. Sí, es cierto, socios, güey. No lo he escuchado, güey. No hayas topado, güey. No escuchaste el... Ay, 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 ay. No sé, güey. Las armas... Tengo que se sueltan un poco el chongo con tal de que... No, pero yo creo que si van a ser parte del juego de la campaña, pues. ¿Van a poner este gameplay? Sí, pues ¿por qué crees que están las campos ahí abajo, güey? I hope you enjoyed your taste of Escape, an aggressive three-player co-op experience, perfect for your living room couch. But it's not just about busting hives. You can build them, too, and challenge your friends with the experiences you create. And tonight, joining me on Mixers, we challenge these three WWE superstars, Xavier Woods, AJ Styles, and Tyler Breeze, to survive the gameplay deep dive from right here in the hives. For these at home, for the next few days, you and your friends can play in select Microsoft stores. So good luck out running the swarm, and we'll see you on the leaderboards. Oh, and for anyone who pre-orders or plays within the first week, we've got something special just for you. Um, ok. Un pinche DVD, güey. Parece un Yard, ¿no? ¿Qué? ¿Los DVDs, güey? Pues parece un Yard que está ahí. Verga, pinche Terminator, ¿ya viste, güey? Le va a pisar un cráneo, si no lo pides. Son cránees de locos y de humanos, ya. Sí. ¿What? Es un T-800, güey. Charan, chan, 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 chan. What the fuck? Es un T-800, güey. Es lo que vas a ganar por pre-order. Es un reskin de un DVD, güey. Es lo que vas a ganar por pre-order. Bueno, y me van a mostrar mi maldito gameplay. No, güey, ya. Control nuevo, güey. Control del... Nuevo Control Pro, güey. Bueno, emite lo que quieras. No me gusta ese pad, güey. Se ve muy raro. Ese pad tiene todas las direcciones. Según yo le puedes poner otro pad, güey. Si no te late, güey. Ah, bueno. Pero para pre-order si eso está perfecto. What the... Ah, es... Ah, es... Ok. Holy shit. Este sí está muy rápido. Y mi gameplay, yo qué, güey, pinche gameplay. Trigger grip. ¿Para qué tenemos un Wii S en 2 ahí? Si no iban a jugar, güey. Trigger locks. Para qué tan sensible, qué tan hasta adentro, güey. Lo necesitas meter. Puedes cambiarle los sticks. Los sticks los pones hacia arriba hacia abajo. Y porque esos rápidos... Eso era la GamePix, ¿viste? Sí. All side gears. Oh, pá, tienes para guardar perfiles, güey. Está cabrón, güey. ¿Y Bluetooth connectivity? Sí, pero ¿qué tipo de conectividad Bluetooth, güey? Mira, ya me la tenía incluida, güey. Ya, güey, ya no tienes que comprar pilas, cabrón. 40 horas por carga, güey. ¿Está cabrón? Like a pro. Yo siento que ese contrase es el último y... Xbox Elite Series 2. No, me sabe costar como pinches dos mil pesos, tres mil pesos. Seguro, sí. Ah, hay un gameplay de Gears. ¿Para qué tenías, güey, sentados ahí, güey? Yo qué sé, güey. ¿Quién sabe? A mí, en Light, nunca me latió tanto, güey. A mí sí, por el parkour. Son como errores hechos como son nuestros. Y tú me la referé. ¡Bé! Órale, güey, ya hay pinches facciones, güey. Sí, no ves que se supone... La Wasteland Camp. ¿No ves que se supone que en este juego van a importar tus decisiones? No, y además es un poco como RPG tipo... ¿Cómo se llama? Como que Sanctuary es la ciudad, güey. Ajá. Sí, que modificas y todo eso. Y dependiendo lo que... Lo que decidas es cómo se desenvuelve el juego. El juego. ¿Puedes convertir en un fascista, güey? Sí. Pues el uno, le gustó a mucha gente, ¿no? Tuvo su... Su recibimiento. Fue bastante bueno. Qué cagada, güey. ¿Qué? Está infectado. O sea que tienes tiempo límite. ¿Ves que ese era el punto del primer Dying Light? Es que un pinche Dying Light Rising, güey. El Sumbrax. ¿Cómo se llamaba esa madre, güey? Tenías que llegar a cierto punto porque... Espera, 2020, ¿verdad? Sí. Tenías que apresurar el desmadre en Dying Light porque te ibas muriendo poco a poco. ¿A poco así? Sí. Ah, yo no sabía, güey. Es la premisa del... ¿Qué es lo que se llama? El Forza. Tenías que llevar un pinche carro, güey. El Forza de este año, güey. Pero ese ya salió, güey. Sí, pero ya lo tienes tú, güey. Sí, ya salió, güey. Pero ve ese pinche carrito, güey. Lo hacen a propósito. Siempre le gusta tener un pinche carro y trepado en el stage. Sí, siempre te muestran un carrito de esos que nunca vas a tener, güey. Pero algunos son un bicho o algunos que ni han salido, ¿no? Sí, un par de veces pasó eso. What the... What the fuck? ¡Legó! Escucha la música. Todo es genial si en equipo tú vas. Es de Stingy Zopá. Güey, está genial el piloto de equipo. Ah, güey. Yo tengo el Ultimate por esa madre, güey. ¿Sí estará incluido? Sí. Ay, por favor. Si no, ¿para qué pagué tanto por esa madre, güey? No mames, está genial, güey. Las pistas, güey. Y además está... Las gráficas están antiguos. Lo más cercano que tendrán otros Lego Razers, güey. Sí, güey. Veinte años después. Güey, está bien raro, güey. Compitiendo entre carros. No, es increíble. Qué bizarro, güey. Está genial. Hay un par de carros clásicos, para que no veas... Ajá, sí. Para que sepas que no todo es Lego, güey. El next step sería... Construye tu... Construye tu carro. Construye tu pista. Expansion available June... 13. 13. ¡Dóndame, es en cuatro días, güey! Todo es genial si en el equipo tú vas. Creo que es el primer año que no va a haber... ¡Oh! Con razón, güey. No me da puta que era de Lego, güey. Tamaño real, cabrón. Por eso no le echaron luces. ¡Malditos británicos, no sin todo! No me cierto. ¡Veo que hay güey! ¡McClarence! ¡No! Y ya, güey. Nomás te pagan un pinche carro de Lego, así, güey. Está en el viernes, ¿no? No, no. Ahí está tu Gears Pop, güey. ¡Ah, el Gears Pop! Güey, creo que vas a ir por el año. De vez de... Un vergo, güey. Que no hay un Forza, güey. Anual. ¿Eh? Pero está en el viernes. Ah, bueno, pero me refiero. Está muy raro, ¿no? Que cooperan. ¿En qué Gears y los luchas? No sé si es que en el anterior pusieron un Boomer y Marcus, el mismo equipo, güey. Pero registran ahora en ellos en Android. Tienen Sentinel, güey, nivel 3. ¡Qué freaky deez! ¡Qué mamá es esa, güey! ¡Surprise, motherfucker! Atascado a microtransacciones, vas a ver, güey. Sí, pues hace un free-to-play, güey. El otro día vi al Krauser hacer un preview de esta cosa, güey. Ah, ya, 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 ¿le jugó? Le dieron acceso... Órale. Anticipado. Anticipado para que lo probara. Muerto. Sí. ¿Y el Tactics? Debería seguir después de esto. No. No. ¿Heartland? ¿Es una expansión? Supongo que es una expansión, güey. No sé, seguro se veía más o menos. Es que hay tantos pichos, güey. Esa madre tiene historia, güey. Mi misión es encontrar un padre que nunca conocía. Mi misión es encontrar un héroe que nunca conocí. Él no ha radiado en días. Él no ha sido visto desde el desgrado. La última vez que escuché su voz. El último lugar donde se veía... ...estuvo en trombo de hoy. Supongo que... ...se van como que a... ...enfrentar. Sí, a cruzar en algún punto. Pero supongo que a enfrentar, ¿no? Como que las decisiones que uno tome... ...afectarán de manera negativa al otro, ¿no? ¿Crees que sean bandos encontrados? Ajá. Para tú elegir con quién te quedas, güey. No sé. Esto es donde mi historia podría comenzar. Pensaba que habíamos visto todo. No hemos visto nada todavía. ¡Headshot! Está bien chido ese pichón. Muy bien. Entonces, supongo que van a mostrar todo lo de Gears en los eventos que dijeron, ¿no? Sí, durante los siguientes meses van a estar sacando información. El Horda 3.0, güey. Yo sí quiero ver qué pedo con la Horda, güey. Mira, güey. ¡Sega! ¡Sega! ¡Adiós! No, es cierto. No, ¿Valkyria Criminals? ¿Se es SEGA? ¿Online RPG? No, esto es tracaso. Ah, no. ¿Sort Art Online? No, mames. ¿En serio? Pues, es SEGA, ¿no? No, es SEGA. Según yo es SEGA. No, es otra cosa, güey. La verdad, no estoy muy, este... Wow, this is just too Japanese for me. Sí. Pero pues nada más que la gente se anda quejando. Que, ay, mi Xbox no tiene juegos japoneses. Crossplay, güey. Con PC. ¡Pachión, ¿no? Mira, esta es grande. Ay, no sé qué es esto, güey. No mames, esto sí está muy japonés, güey. Tiene un buen arte, güey. Sí, no, es que es Too Much For Me. O sea, esto es un juego que ya existía. Güey, con pinches battleships. Pero ese es Xenoblade. Pero Xenoblade es de Nintendo. Ay, no tengo ni idea, güey. Sí, aquí me pegaron en toda la... En toda la... No sé qué estoy viendo. En la ignorancia, güey. En toda la occidentalidad. Sí, güey, en Xenoblade. Se congeló el mar, güey, a la verga. Solo las avatarias. Tienen un muy grande, sí. Sí podría ser Xenoblade, güey. Xenoblade, cuesta, güey. ¡Cachate, no mames, güey! Ah, Fantasy Star Online. No sé qué es eso, güey. Literalmente no sé qué es eso, güey. Es un MMO, güey. Eso sí. Sí, güey. Sí, güey. Es que ese... No mames. Pinche frío. Vende al lado de mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está feo, güey. Está viejo. Está viejo, güey. Está viejo con ganas. Desde ahí un rato, todo el mundo tiene que estar así de... Este güey. Totalmente volteado. Los de por acá. Final 14. No, no, pues sí, es no lo mismo. No, no. Es sí. Supongo que eso va a ser muy... Ha de ser algo muy importante en Japón por aquí. Pues también aquí porque empiezan a abrir su mercado. Bueno, sí, pero... Me refiero que aquí no sabemos qué era. Yo no hice eso, güey. Por algún lado tienes que empezar si quieres traerte juegos japoneses. ¿Qué? ¿Crossfire X? Más de zombies, porro, perro. Pero soy que tengo las gráficas, o es un CG. Es un CG. Es CG, güey. No, es... Ya me viene engañado. Eso no es gameplay, ni de broma. Ya me viene engañado. Les encantan los pinches carrios, ¿no? Son gringos, güey. No, es japonés, este pedo, güey. No, es japonés. Ve el prota, güey. Ey. Nada más está más obrio que lo que acabamos de ver, güey. El CG está bien, cabrón, güey. O quién sabe... No, no, ni sé qué es esto, güey. Tiene muy buen diseño. No creo que sea de zombies. No, ni yo. Ya, ya, me retracto. Bueno, se ve como tipo... ¿Cómo se dice? Este... Este juego es como sci-fi. FPS. ¿Ghost Recon? Ajá. Pero ya anunciaron el otro, güey. Por eso, o sea, no digo que sea... ¡Adiós, cabrón! Sí, o sea... Qué difícil fue, güey. El muy serio y se fue. ¡Wow! Qué gran sea. Está como bien hardcore todo lo militar, ¿no? Sí, sí, está muy cabrón, güey. Jesus. O sea, Crestfire X, pero ni se quiere seguir ver. También como tipo Metal Gear, ¿no? Nah, Metal Gear es más... Más sobrio. Más sobrio, ¿no? Bueno, no sé, güey. Tú has jugado en Metal Gear. Metal Gear... ¿Eh? Podrías decir que es más sobrio, sí. Pero tiene unas cosas que dices, güey. No malo. Es el re-venganza, güey. Sí, exacto. Bueno, pero eso es a propósito así, ¿no? Sí. Pero lo que existe dentro de ese universo es canon, güey. Fish to console. No sé qué va a llegar para todos. Ni siquiera sé qué es eso, güey. Ni siquiera sé qué es eso, güey. Ni siquiera... O sea, es un Star TG Game, un MFPS, un third person, güey. No, Sky, güey. No. Ah, no. No, Sky, güey. Ya me tienen traumado, güey. Mira, más juegos japoneses. Sí, güey. Mucha arte. Ah, ¿no es el Black Desert? ¿Cómo se llama? No, porque el Black Desert ya está. No sé, la expansión. No, pero no tiene estilo de Black Desert. Está el tiro. El arte está muy cabrón, güey. Está bien japonés, güey. Sí, o sea, eso es... Wow, está bien chingón ese lugar, güey. This is... Exuding Japanese, güey. Esto exudo a Japón, güey. Sí, güey. Y ese men... ¿Ese men cómo ve? Tiene un lugar a Hawái. ¿Qué tal que es ciego? Ah, es que hayan, güey. Me acuerdo, es que me acuerdo porque parece como de los... De Sentinela. No, no es ciego, güey. Ya rompió su... Tiene un pinche arte bien cabrón, güey. Como que muchos están tratando de acercarse un poco más a los japoneses, ¿no? Yo pienso que ya era una batalla perdida, güey. Yo creo que más bien es una batalla que nunca intentaron. Sí, más bien. Ah, puede ser. Sí, pero ahí jugábamos AirDefense 2017, güey. Está buenísimo ese juego. Ah, mira, un Tales. Un Tales of Arise. Eso es un nuevo Tales, ahora que lo estoy pensando. ¿Sí? Sí. Además para Xbox. ¿Pero es primero o será...? Soy muy pinche ignorante, güey. Como podrán ver, yo no juego juegos japoneses. Es un Tales of. Pero los Tales of eran para portátiles, ¿no? Para Nintendo, ¿no? Para 3DS, sí. Por eso, o sea, este es para consola, güey. ¡Borderlands! ¿Qué used? Se le fue el... Se le fue el sparring, ¿sí? Ya no es sirena, güey. Not actual gameplay. ¿Con qué se parece, güey? O sea, está muy... Pero, o sea, está como... Miramos. Coreografiado. Sí, muy coreografiado. Es lo que yo voy a usar ahí, esa. Ese, güey, fue detrás... El Beastmaster se ve bien cabrón, güey. Sí, güey. Ese cabrón puede usar dos habilidades al mismo tiempo, güey. Sí, es una pendejadísima. Sí. Yo voy a hacer... Y a Mara, güey. Yo voy a hacer a Mara, güey. Picho. Loot. Loot. El arma que dispara a LUT, güey. Ahí está. Maya, güey. Lo censuraron, güey. Mira, el de Tails. Mira, ahí está Hammerlock. ¿Y ese, güey, quién es? ¿Cómo es? ¿Papá, creo? No sé. Los de condencheft, güey. Ahí están los hermanos... ¿Cómo se llaman? ¿Calipso? Calipso. Mira, güey. Les tomó hasta el 3 para tener psychos mujeres, güey. Sí, güey. Pues cualquier tipo de enemigo. Ay, un censurado, güey. Sí. Eso parece un Golaya, güey. Sí, pero viene un 2 por 1. Pero mucho más grande, ¿no? Pichos robots. Es que no mames. Mo se ve bien intensa, güey. Sí, yo quiero el Meca, güey. Es pinche Amara en el frente. Ulisht. Está bien vergas, güey. Definitivamente el que voy a comprar. Esa es compra forzada, güey. Sale 3 días después de Gears. Sí, sí. Dios mío. 3 días. Vamos a tener que apartar un fin de semana... Digo, una semana completa para eso, mijo, porque... Órale. ¿What? Ah, ya. Sí, la Handsome Collection. De Smurda, güey. Ahí está, güey. Ahí está lo de... Confirm del nuevo DLC, güey. Setting the stage for Borderlands. 3. Nuevo DLC, güey. ¿What? ¿Ya está? La Handsome Collection, no sé qué. Tenemos la Handsome Collection en la PC, güey. Aquí, güey. ¿También aquí? Ya lo tenemos, güey, básicamente. Oh my god, podía jugar a esa perra. Uh, Borderlands. Qué buen pedo. O sea, sale Gears y luego sale Borderlands, güey. Hazme el pendejo, ¿a favor? ¿Qué es esto? ¿Ascred? Nah. Ah, no mames, estos... Más juegos japoneses. Hidetaka Miyazaki. ¿Y ese game es... George... George... ¿What? Uy, estos... Game of Thrones. Oye, ese no es el de... ¿Ese es el de Dark Souls, no? Dark Souls, sí. Hidetaka Miyazaki es el de Dark Souls. ¿En serio? ¿Sí? Uh-huh. Será un Souls de Game of Thrones. Puede ser. Sí, está medio perturbado, güey. Pero no es como tal From Software. Pues no, dijeron que fuera From Software. Pero se me hace que este no es Dark Souls, digo Dark Souls, este... Game of Thrones, ¿no? Puede ser una nueva fantasía. Sí, algo nuevo entre ellos. Está muy pocas. Sí. Aunque sí parecía Dark Souls ahí. Sí está súper Dark Souls-y, eh. Dark Souls 4, güey. Dark Souls 4 Warfare, güey. No mames, Dark Souls 4... Dark Souls 4 sí sería bien pasado de verga, güey. Pero es que dice así, yo creo que va a ser algo nuevo, güey. ¿Por qué es con el Martin? Sí, sí, sí. Con el de Game of Thrones. Sí, ahorita Lord of the Rings, ¿cómo qué? No, no, mames, güey. Aunque ya se me muero si ya se me sabe. Pero es que no tiene la estética, güey. No, no tiene la estética. A lo mejor quiere tomar un nuevo curso, ¿quién sabe? No puede ser un OIP. Es un OIP esto. Sí, algo completamente nuevo. Elden Ring. Aunque sí tiene como que medio Vaira. A lo largo de Rinks, güey. Como que agarraron las tres cosas, ¿no? Sí, güey. No, sí es From Software. Sí, me va a ser From Software. Holy shit. Güey, acabas de hacer Sekiro para Activision. ¿Qué pido? Pero salió bueno, ¿viste, no? O sea, no. Es increíble. A lo que me refiero es que acaban de sacar un juego y ya anunciaron otro. ¿Qué me hicieron? Como el Dark Souls 2, güey. Y luego Bloodborne, luego Dark Souls 3, güey. Así como que pinches anuales, güey. Ah, sí es cierto. Bueno, pero ya no están sacando un Souls anual. O sea, ya son cosas diferentes. A lo mejor estos otros Souls. No, creo que son Souls. No, creo que son Souls, like. Es que... O sea, sí es un Souls, like. O sea, pero Sekiro es muy diferente. Pero a Dark Souls y a Bloodborne. Sí, sí, sí. Te dije que iban a cerrar con Infinite. Streaming de videojuegos. Sí. Y. 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 Uy, ya, sí, de plano, ahí te va Sin salida, espérate, un randito Acaban de sacar El All Digital, ¿no? ¿No sería algo así como De ese estilo? No sé No sé Xbox 2 No sé, sí, de lente No sé, sí, de lente ¿Cómo se puede hacer un Xbox? ¿No? 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 Rompes la barrera de los... No, no, rompes la barrera de las generaciones Y simplemente empiezas a mejorarlo De aquí a mi chiquito ¿No? 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 No, no, rompes la barrera de las generaciones De la barrera de las generaciones? ¿No? 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 No, no, rompes la barrera de las generaciones? No, no, rompes la barrera de las generaciones ¿No? No, rompes la barrera de las generaciones El disco de... De estado sólido ¿No? 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 Otro y no, rompes la barrera de las generaciones Hey, yo tengo ese Me lo regaló Alex Gracias Bonnie, eso fue todo lo que hubo de Infinite en este Bonnie, ya danos más Porfis ¿Eso sería Halo, güey? No, creo que era Gears 4 El 4, güey El 3, güey FIFA, güey Los screens en FIFA, güey No son nada, güey En FIFA, güey Xbox T Scarlet Project Scarlet Holiday 2020 El siguiente año Mira, ni siquiera hay Ni siquiera hay este Concept de la consola, güey No Siempre dices eso Siempre dices eso, güey No es como que se estuviera mintiendo, güey No Glove No es como que se estuviera mintiendo, güey No a console anywhere immersive experiences begin at the very heart of the console at the silicon level itself together with our partners at AMD we have co-engineered and custom-designed a state-of-the-art processor for project scarlet power and performance you can see and feel defines project scarlet when we talk about freedom to play when we talk about xbox in the cloud when we talk about streaming your game project scarlet and all of its power and all of its performance is the foundation of our future in console and the formation of our future in cloud we launched xbox 18 years ago with the game reviewers called the definitive reason to own an xbox well because humanity was and is worth saving next holiday we will want project scarlet with halo for the first time in 20-20 years no there was no halo in the launch of the way what do you think that's a nice thing? I don't know but it's the steep space it was a marine está bien en Alien, güey. Sí, de hecho. Y de hecho, Halo tiene un chingo en frente de Alien. Es un Pelican, güey. Sí. Ah, que los Pelicans sí pueden ir interespacial, ¿verdad? Sí, sí pueden. No, esos son los Condors, pero Pelican puede estar en el espacio. Si no, el Pelican no tiene motores interespaciales. Bueno, pero a lo mejor ya estarías nuevo, güey. Con muchas... con las cosas que pasan en cuatro años. Con las tantas cosas que pasan en cuatro años. No, ya. Nada más son recuerdos de él. Uy, güey. Está bien raro, güey. Creo que se... Se quedó ahí. Sí, se quedó la deriva en el espacio. Pero entonces, ¿qué? ¿Será reconsecuencia del 3, güey? ¿Del 3? ¿Por qué del 3? Pues es cuando se queda varado la nave y sirve un Pelican, ¿no? Pero esto es un Pelican en X, güey. No escuché qué dijo ya, ¿ves? Friendly. Más un NSC. Sí, es un Pelican, güey. Tiene... Se sentó como... ¿Tiene el 4, güey? No, ese parece la Armadura de... ¿De del 3? Pero la de Legends, güey. No. Es una de las líneas, güey. No tiene ni hasta la tipografía de líneas. ¿Cómo lo metió? ¡Quién sabe! ¿Cómo lo metió? ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! I rerouted while dealing power right into your suit Looks like there's a problem with the servos in your hands Stay calm, you've been out there a while Corta I'm not detected I'm not detected el verde está bien vibrante está muy compatible está muy brillante eso es una mujer ¿ya escuchaste? clásico ¿qué típico de Chief? clásico de Chief y ya wey Holiday 2020 dijeron gameplay no jugó gameplay wey no hemos acabado es la sala de control ¿qué pasó ahí? ¿por qué se regresó a DR? esos tices wey chale wey esos tices así para que te mueras wey ¿pero qué anillo sería wey? el que llevaba Cortana ¿no? puede ser no sería porque llevaba un anillo que sacó de Halo Wars 2 wey sí sacó de Halo Wars 2 entonces podría ser ese ¿pero cuál es ese? ¿el Z? ¿tiene un nombre mínimo? Z, Halo pero no puede ser el Z porque es un reemplazo del 04 wey ah entonces estaba bien verde eso o sea sí como que bueno ya adiós a la merga lo grime wey pero pero el reemplazo del 04 no era este no era el de Geekyptos entonces ahora canómicamente creo que es el 08 wey ¿ah sí? WTF se van en RECAPE tu montage está medio no sé sí me recordó al final de Halo 4 cuando quedaba chif así como en el espacio ¿te acuerdas? sí 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 que Cortana es igual ¿no? ¿no? que raro no hubo gameplay de Geekyers y no hubo fuerza wey literalmente dijeron el siguiente año o sea básicamente va a ser cross-gen esta cosa wey el Infinite va a ser cross-gen sí wey porque si Scarlet sale en Holiday 2020 y Infinite sale en Holiday 2020 2 más 2 es 4 y va a salir pinche Borderlands y después sale Geekyers wey me lleva a la verga o al revés no sé cuándo me acuerdo cuál es el primero Geekyers wey bueno o sea acabó la conferencia de Microsoft ah estuvo vergas estuvo ¿qué tal ese teaser hermano? esto es tu sitio eso fue horrible nooo bueno eso fue todo tu pinches piel sacada pasó de verga lo voy a ver mil veces sí wey hacemos unas impresiones más allá yo diría que lo cortaras y hiciéramos algo por después ¿qué es esto? ¿qué es lo que quede? no